Música Música É pau salvar o que eu era É pau salvar o que eu era Aonde eu devia ser Aonde eu devia ser Aonde eu devia ser ¡Gracias! 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 La bandeira de la luna, la bandeira de la luna, la bandeira de la luna. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el día 24 y todos los días encerrados en el día 3, en el día 4 era fogo y en el día 5 a gente hace la fiesta para el día 6, que era de acción que siempre respetamos. Hoy como somos operarios, tenemos compromiso de trabajo, cantamos solo los fines de semana y la presentación cuando somos llamados en otras ciudades. Pero ahí pasa los días que son los tradicionales que se hacía en San José de Barreiro. Sí, 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 porque antigamente, donde yo nací, solo cantaba en la época, del día 24 hasta el día 6. Hoy no, hoy somos llamados para hacer la presentación en varias ciudades, en San José de Campos, en São Paulo, en Ribeirão Preto. Fora de época. Fora de época, son las presentaciones que vamos hacer, presentando la Fulha de Santo Reyes. Y nosotros salimos también un poco antes, cantamos en San José de Campos, en Jacareí, en Taubaté. Esta es la Fulha, estoy hablando de la Fulha de Caraguatatuba, porque los componentes de la Fulha, la mayor parte es aquí de San José, que desce para San Sebastián para hacer la Fulha de Reyes. Y para agariar fondos para esta Fulha de Santo Reyes, salimos antes, porque ganhamos muchas doaciones. Ganhamos las prendas, unos damos mantimentos, otros damos frangos, leitoa, boi, todo lo que hacemos en la Festa de Encerramento de Santo Reyes. No día 6. No día 6. Y nosotros tenemos nuestra Festa de Encerramento en Caraguatatuba en día 9, porque es un sábado. Para no coincidir con la otra también. Justamente. No día 16, nos tenemos en Morro de Abrigo. En día 30, tenemos la Festa de Santo Reyes en Pontal de la Cruz, para poder participar de todas. Son tres, entonces. Son tres festas. Sí. Señor José, la atrás cuando usted empezó con siete años de edad, la Fulha de Reyes tenía una cara. Las cantorías eran de un jeito, las roupas eran de un jeito, los instrumentos... Hoy, ¿qué hay de diferente desde aquel época? No, nuestra continúa la misma. La nuestra continúa la misma, ¿no? Cuando usted habla nuestra, ¿a la cual usted se refiere?, ¿que usted tiene tres? Sí, porque yo participo de estas tres. Entonces, el contenido, las melodías, las vestimentas, las banderas, continúan las mismas, ¿no? Entonces, nosotros estamos todos en un lugar solo interior y nos permanecemos en ese ritmo que yo conocí. ¿Lá de São José do Barreiro? De São José do Barreiro. Ah, los integrantes de las tres folias son de ahí? De ahí. La mayor parte vino a morar para aquí, en São José dos Campos, en São Sebastián. Y nos juntamos, agregamos el grupo. Pegamos tres, cuatro de São José, dos de São Sebastián, más unos cuatro de Caraguatatuba y formamos esa folia. Está certo. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, yo estoy viendo que el pessoal ahí está uniformizado, ¿no? Sí. ¿Antigamente tenía uniforme, no? No, antigamente no. Hoy, cada lugar optó por un uniforme, ¿no? Es de Pontal da Cruz, tiene ese uniforme que es verde, ¿no? Cada Caraguatatuba, hoy, ya tenemos camisa florida, ¿no? Depende mucho del lugar, ¿no? Cada lugar puede optar por un vestimiento, ¿no? ¿Y el señor se veste también diferente? Sí, sí. ¿También? Hoy estoy aquí, normal, que estoy participando, vine aquí con mucha honra, hacer una homenaje a Jesús, ¿no? Jesús es un compañerón, primo también, de la familia, y nosotros cantamos juntos, entonces hoy es un placer venir aquí hacer esta homenaje a Él. ¿Y los instrumentos aún son los mismos? Los instrumentos, sí, aumentaron algunos, ¿no? Porque en mi época yo conocí, eran dos violas, un violón, dos cavaquinhos, dos pandeiros, una caixa, ¿no? Hoy nosotros tenemos las violas, ¿no? Que son dos violas, el violón, el cavaquín, hay un chocaio, ¿no? Hay un timba, que es la misma caixa, ¿no? Entonces, aumentó alguna cosa en el instrumento. Hay cantorías que hasta usan acordeón, ¿no? Que no había allá, ¿no? No, no, hoy está usando para acompañar, da más, así, una énfasis en la música. ¿Y las cantorías, son de atrás o son improvisas también? No, las cantorías, nosotros tenemos un segmento. Nosotros tenemos parte del nacimiento, que es prácticamente igual, pero podemos también hacer algún verso de improviso, en el momento, ¿no? Agradecemos a oferta, para pedir una pausada, para salvar un oratorio. Tenemos la parte del presépio, que es toda la parte del nacimiento. Entonces, tenemos un segmento de melodías, varias toadas, dentro de una folía de reyes. Está certo. Y la bandera, ¿cuál es la su bandera? La mi bandera. Es, porque hay tres bolillas, hay tres banderas. Sí, yo considero todas las que voy a cantar, la mi bandera, porque soy devolvido de Santo Reyes, ¿no? Pero hoy yo pretendo, yo pertenco a la de Caraguatatuba, que fue una que fundamos, y está hoy en la 15ª Festa de Santo Reyes. ¿Cuál es la bandera de Caraguatatuba? ¿Y antes de eso? Antes de eso, yo ayudaba a folía de Santo Reyes, de un morro de abrigo. ¿Cuál es la bandera de Caraguatatuba? 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 Entonces, solo tengo que agradecer, espero que en esta entrevista pueda llevar para alguien el conocimiento y que las personas puedan gustar y venir a hacer parte de esta devoción que es la Cantoria de Santo Leyes. Señor Zé Luis, ¿por qué que, ahora que ya se presentó, quiero preguntar para el señor, ¿por qué que no hubo Palhaço Marum? Sí, entonces, nuestro Palhaço, tiene un compromiso de trabajo hoy, y es una peza muy importante, además del contenido de la gracia que él hace, él representa el guarda del Menino Jesús, porque la historia cuenta que cuando los tres magos fueron visitar el Menino Jesús, el Rey Herodes dijo a ellos que voltara por el mismo camino para avisarlo, que él también gustaría ir para visitar el Menino Jesús. Pero en sueño, los tres reyes recibieron de un anjo, diciendo que voltara por otro camino, porque el Rey Herodes iba a atacarlo, el Menino Jesús. Y también en sueño, apareció un anjo para José y dice, José y María, pega el Menino y foge para el Egipto. Entonces, con esta trayectoria toda, el Rey Herodes quedó furioso y fue, mandó matar los criantes de dos años para abajo, y fue en busca del Menino Jesús. Y en esta caminada a procurar el Menino Jesús, apareció un Palhaço. Este Palhaço fue el que, con la brincadeira de él, distraí el Rey Herodes por varias horas, varios días, de el tiempo cierto del Menino Jesús ir para el Egipto. Entonces, el Palhaço, en la Fulia de Reyes, de Santo Reyes, es muy importante para nosotros, porque él es el guarda del Menino Jesús. Y hoy, infelizmente, por el trabajo que él tenía, él no pudo comparecer. Ficamos deviendo esta vinda del Palhaço. ¿Se da un nombre de Palhaço mismo o se da un otro nombre? No, es Palhaço, tiene un mascarado, se llama mascarado. Eso. Marungo. Marungo también, ¿no? Lá en São José del Barrio se llamaba de mascarado. Palhaço, Palhaço e Mascarado. Palhaço e Mascarado. Eso, es. Marungo, en otros lugares se da ese nombre, ¿no? Pero es la misma cosa. Entonces, el mascarado tiene una función también de recibir dinero, ¿no? No, el mascarado, él es así, él recibe doaciones, tiene una doación que es para él, y tiene una doación que es para el festejo, para la bandeja, ¿no? Si llegar a una casa, colocar la bandeja, las personas colocan el dinero del lado derecho, el Palhaço tiene que saber que es de la bandeja. El palhaço tiene que saber todo eso. Existe también personas que, en el pasado, gustaban de dar esmola para morto, ahí colocan la esmola en el chón, el dinero en el chón, ajoelhan y ponen la bandeja encima. El palhaço tiene que ajoelhan también, los mestres cantan la melodía, que es muy diferente, y tiene el verso correcto para levantar la bandeja y el palhaço pegar el dinero y entregar para el barférez. Muy bien. Cuando es del lado izquierdo, el dinero es del palhaço, ¿no? Sí. ¿Qué que él hace con ese dinero? No, ese dinero está para él, para comprar las ropas, para comprar las ropas de él, la vestimenta, que siempre tiene que estar trocando de año en año, ¿no? Y cuando es del folía, él entrega para el mestre. Él entrega para el arférez, que es la persona que recoge el dinero, tiene una persona responsable que hace toda la contabilidad del dinero para entregar para el festeiro. Que todo ese dinero, o prenda que nos ganhamos, é revertido no dia de la festa en un jantar para aquellos que son los convidados. Entendi. Está certo. Entendido, do povo para o povo, no dia de la festa. Muy bien. Muy bien. Una última pregunta para el señor. ¿Cuál es el trabajo actual? El trabajo actual. El trabajo, yo soy mestre de obra. El trabajo con construcción. ¿Seu ainda trabajas? El trabajo, yo sigo trabajando, ya estoy aposentado, pero sigo trabajando. Fui vereador por tres mandatos, fui presidente de la Cámara en San Sebastián y, incluso teniendo esta función, siempre salí en la folía de redes porque es mi devoción. Está certo. Muchas gracias, señor presidente. Yo que agradezco. Ahora fue completo, ¿no? Muchas gracias. Aló. Vamos a estar andando un poquito. Aló. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.